... Esto no es normal. Uno no puede ir por la calle simplemente diciendo, ¿sabes qué? Amenazando, amedrentando, como un delincuente. Estoy contra la violencia en todos los sentidos. O sea, no hay justificación, no hay motivo. Rompió su silencio. La supuesta amante de la expareja de Lacey Suárez decidió contar su verdad para las cámaras de amor y fuego tras sentir que su denuncia por agresión contra la panelista de América Hoy fuera minimizada en el show de Ethel Pozo. Hay que taparle la cara al agresor que tenemos al lado porque se nos van los auspiciadores, ¿no? Entonces vivimos en nuestro país maquillando la violencia. Esa es la verdad. Hay que hacer, ¿sabes qué? Ya no pasó nada. Hay que pasarlo por agüita tibia o hay que buscar un pretexto. No, sí, la hija. Tras un año de la infidelidad de Jaime Latorre a Lacey Suárez, las heridas no cierran. Y la ex bailarina fue denunciada por agredir a Karen Bustamante, la supuesta amante. Jaime necesitaba ir al banco. Estaba sin DNI y estaba poniéndose a buscar el DNI afuera del carro. Nunca la vi. Yo simplemente vi que entró y yo pensé que era Jaime el que entró al carro. Y era ella. Te dije que te iba a encontrar y bla, bla, bla. O sea, cumplió sus amenazas. La pelea se produjo en un centro comercial de Jesús María. Y tanto Lacey como Karen vienen su propia versión de los hechos. Eso era arañarme ahí donde me arañó. Yo la agarré, me agarró los pelos, así. Quería arrancharme los pelos. Quería, no sé, reunirme la cara. Jaime Latorre, el padre de la hija de Lacey, también decidió hablar con nosotros y negó haber querido provocar a su ex pareja. Hay cosas que no son ciertas, que nunca había una provocación de parte mía, que yo me fui a una cuadra de nido, a un carro. Eso no existe. ¿Qué es eso? O sea, yo no tengo la libertad de andar por donde me dé la gana. Me fui por allá porque tenía cosas que hacer por allá y además que no tengo por qué limitarme a hacer lo que yo tengo que hacer porque simplemente Lacey también vive por ahí o transita por ahí. Según Karen Bustamante, la panelista de Etel Pozo ha perdido la razón y ha llegado al punto de ponerse en contacto con su madre y su abuela para lanzarles grosería. ¿Y ves los chats? Que le escribió mi abuelita, mi mamá, y están las fechas. Las amenazas son constantes y vienen desde el día uno. Amenazas, insultos, eso es un hostigamiento. Sin embargo, yo todo el tiempo me he quedado callada. No creas que me olvidé de ti. Pronto te veré la cara. Que Jaime llore todos los días es su problema. Pronto te veré. Léeme nomás. En el momento que menos pienses voy a hablar todo. Y la puta más puta para orgullo de tus hijos en televisión. Hija de puta, ya te va a tocar a ti. Espera tranquila nomás. Te voy a trapear el piso así como lo hago con Jaime y lo tengo todos los días rogándome, perra. La actual pareja de Jaime revela con pruebas que Lacey Suárez, al no poder contactarla, buscó a sus amistades para seguir atacándola. Que sepa que el papá de mi hija me ruega. Y ella para él solo es una puta barata que se le ofrecía. Dile eso y tengo como probarlo. Ahora tendría sentido el por qué Lacey se habría lanzado como una fiera a dejarle huellas en el cuerpo a la actual pareja de Jaime. Sin embargo, Karen ha mostrado imágenes de las supuestas agresiones de Lacey. Tengo raspón en el brazo, tengo sus uñas incruzadas ahí, se quedaron cortadas en mi brazo, por el mismo forzajeo, porque estaba endemoniada. Lacey parece no soltar a la ahora pareja de Jaime, mientras la denunciante no se guardó nada. Ay, no, golpearse el pecho y las lágrimas que realmente no te caen, porque en todo caso yo sí podría hacer el papel ahorita de ¡Dios mío, soy la golpeada del año! Y escucha, Lacey, porque este mensaje del padre de tu hija es directo para ti, para que te quede clarito después de lo que soltaste frente a la faricelita. Yo en realidad las tomo de una manera deportiva, o sea, me podría decir mil cosas, pero yo soy quien tomó la decisión y yo soy quien decido qué hacer y qué no hacer. Antes de terminar esta entrevista, Karen quiso dejar en claro cuáles serían sus intenciones con la hija de Lacey. Yo jamás haría daño a una niña, jamás pues yo me pondría en el plan de atacar a una niña o ponerla en peligro. Yo soy madre, tengo hijos. ¿Quieres a la hija de Lacey Suárez? Yo estimo mucho a los niños en general. Jaime Latorre ha decidido defender a Karen y ponerle los puntos sobre las que es a Lacey, la madre de su hija. Puedes salir a hablar después de un año y cuatro meses, que nunca lo hice, porque yo no soy ningún agresor, pero hay mucha distancia entre una discusión a ser un agresor. En medio de esta denuncia, agárrate Lacey, porque Karen te mandó a que busques ayuda profesional urgente. Que busques terapia, que deje de inventarse cosas, que sane, que sane un poquito, que lo supere.